¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Saudito ahí para la cámara! ¡Saludos para todo el canal de Vudor Pig! ¡Gracias! ¡Suerte! Bien, ¿no? ¡Sí, bien! ¿Soy quien soy? Eh... no, dime. Soy Eduardo, de Málaga. Ah, el que me abraza el día. Efectivamente. Y que ahora te va a hacer salida. Bien, voy a salir en un vídeo. Qué raro. Qué raro, te sientes raro, ¿no? Sí, que me graben a mí. Esto no guardo. Esto no guardo. Pues sí, mira. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Molega! Te molesta mucho verte por aquí. Y que además hayas decidido al final. Sí, partiendo de... Viste el vídeo que se fue bueno. Es que muy bueno. Aproveché lo de Griezmann y de una parada. Se le estuviera decidiendo ahí el día antes. Y el canal muy bien también. Nos vemos. Primero, se disputará la final igual femenina. En continuación, se disputará la final igual... ...serán en la mesa cinco. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! De nada. Ya me dirás dónde lo subes. Sí. Bueno, en puntos pico. ¡Mala gracia! ¡Ah, es verdad! ¡Qué guay! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Esperate que vamos a hacer... Vamos a hacer esto de final. Un saludo para todo el canal de Vodofix. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!